Bueno, muy bien, como ya les anuncié, tenemos con nosotros a Miguel Lelón, que bueno, no sé, creo que es la primera vez que lo tenemos acá con nosotros en nuestro estudio. Primero, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, por favor, un gusto. Bueno, padre, hoy lo queremos tener a usted y que usted mismo sea el que, con sus propias palabras, obviamente nos hable, ¿no? De esta fiesta de San Cayetano que se viene el día domingo. Bueno, sí, en agosto estamos muy atareados, ¿no es cierto?, en actividades en la parroquia. Este domingo, el 7 es San Cayetano, el miércoles, miércoles 7 es San Cayetano, pero como la gente se moviliza el fin de semana, o sea, el miércoles es el día laboral, entonces tenemos una celebración a las 5 de la tarde el día miércoles, por el día de él. Y la celebración mayor la pasamos al día domingo. Perfecto. Que comienza, bueno, a las 9 de la mañana, sale la peregrinación de acá de la iglesia de Pompeya. Tenemos la placa que nosotros estuvimos compartiendo durante toda la semana. Y ahí, bueno, hacemos la procesión a pie que va hasta Verdier, sale a las 9 de la mañana. A las 15 horas tenemos una procesión por el pueblo, algunas calles del pueblo. Y ya después terminada la procesión, que calculamos las 4 de la tarde, tenemos la misa. Y bueno, después, dentro de lo que es el predio de la capilla, nosotros este año no vamos a hacer la acostumbrada parrilla, sino que la cedimos al colegio, porque para que ellos también puedan recaudar fondos, ¿no es cierto? Creo que eso es un acto también solidario de ayuda a una institución del pueblo, que por ahí tiene menos ingresos, ¿no es cierto? Y le puede venir bien. ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Que la escuela se va a hacer cargo de esta venta? Parrilla, sí. Ok, perfecto. Lo que es parrilla y bebida se hacen cargo ellos. Bien. ¿Y lo recaudado va a ser para la escuela? Para la escuela. Ok. Lo que es la parte, la capilla se queda con lo que es la parte de dulces, o sea, torta, pasta frola, café, agua, el mate cocido, todas esas cosas, se lo queda la capilla, digamos, ¿no? Y delante de la capilla siempre tenemos el, nosotros decimos el kiosco, que, o sea, se vende algunas medallas de San Galletano. Claro. Se entrega la estampita con el trigo, ¿no es cierto? Que eso se entrega gratis y es a voluntad, si quiere dejar algo lo deje y si no, no hay problema. Este, o sea que allá en la capilla vamos a estar en actividad desde temprano y hasta que termine la misa. Bien, perfecto. Bueno, 5 o 6 de la tarde se cierra todo, digamos. Ok. Hay algo importante que dice la placa, que es el tema del alimento no perecedero. Sí, bueno, esto es un ítem, me parece importante, porque claro, dice, ofrece, ¿cómo ofrenda un alimento no perecedero? Esto lo pueden hacer todos, ¿está destinado para quién? Para todo el público que vaya a visitar el santo, ya sea para pedir o para agradecer. Sí. Este, a veces dejan algo en la cajita, ¿no es cierto?, para que le ofrecen como agradecimiento, o sea, una colecta. Bueno, esta vez se decidió pedirles que dejen un alimento no perecedero, que eso después se destina a instituciones, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Porque nosotros lo donamos a instituciones. Excelente. Eso quería saber, ¿cuál era el fin, no?, de esta ofrenda. De acuerdo a la cantidad, si va a una sola o a dos. Perfecto, perfecto. Hoy, por hoy, se nos tiene que hablar de la realidad o de la situación actual de la parroquia. ¿Cuál es su idea? Ah, pensé que me ibas a decir. Ah, de la parroquia, de la parroquia. No, de la parroquia, bien. La verdad que yo creo que está cambiando por ahí la mentalidad, el recambio de gente también, no sé, venir gente nueva. Bueno, yo la veo muy bien. Hace poco estuvo el señor obispo que hizo la visita pastoral en la parroquia. También él la vio bien, ¿no es cierto? Creo que lo que pasa es que a veces cuesta sintonizar con el nuevo cura. Siempre que hay cambios cuesta, claro, porque la gente está acostumbrada a una corriente y bueno, viene uno nuevo y trata de... ¿Cuánto hace usted que está en nuestra ciudad? Siete años y medio. Ah, un tiempo ya, siete años. Y con, en el transcurso de estos siete años, ¿cómo ha visto estos encuentros o estas fiestas de San Cayetano? Muy, muy interesante. O sea, la cantidad de gente que va a visitar al santo, porque no solamente van para el hecho de, bueno, un fin de semana, distenderse, sino que está la visita, ¿no? La gente va a visitarlo. ¿San Cayetano es el santo que dicen, bueno, usted me dirá si estoy equivocado o no, que dicen que le piden pan y trabajo? Sí, la iglesia lo considera el santo de la providencia. Ah, ok. Este, y es patrono de lo que es la salud, el trabajo y el pan. ¿Y este año piensa que van a pedir más trabajo que otros años? Yo creo que me está llevando para otro lado. ¿Por qué? Usted responde a eso, si quiere. Este, sí, yo creo que sí. Digo. La gente, siempre la gente va para pedir, ¿no es cierto?, o trabajo o alguna necesidad, este, o alguna ayudita, digamos, este, extra para poder estar mejor, para poder vivir mejor, para poder satisfacer necesidades que evidentemente cada vez menos podemos satisfacer. Usted, por ejemplo, que está seguramente muy cerca de la gente y que ve gente que va a la parroquia, que se acerca, digo, ¿se ve una diferencia? ¿Cuál es su mirada? También a nivel país le podemos preguntar, en la actualidad, sin querer entrar de lleno en temas políticos, ¿no? Pero digo, ¿ve una diferencia en la gente que se acerca a la parroquia? Por ejemplo, me imagino que la parroquia debe tener un momento de ofrenda o un momento de solidario o, como usted decía, bueno, de que la gente lo hace de manera voluntaria. ¿La gente lo hace más o lo hace menos? No, en mi parroquia, por ejemplo, este, la gente colabora, o sea, a veces, digamos, para principio de año, campaña de útiles y la gente trae, ¿no es cierto?, después nosotros la destinamos, este, a lo más carenciado, digamos, o se hace campaña de alimento y la gente trae, este, las colectas, digamos, que es en lo que uno vive, ¿no?, el cura vive y lo que también usa para comprar, este, no sé, vela, hostia, vino, lo que sea, este, no falta, no falta, a nosotros, por ejemplo, vivimos, no es que vivimos, este, holgadamente, vivimos, ¿no? Y creo que en este momento, pues, este, o todos, o viven, o están cerca de vivir, ¿no?, o sea, está complicada la situación. Sí, seguro, seguro. ¿Y cómo ve a futuro? Digo, ve con, tiene una esperanza, ve, lo ve difícil, la situación en general del país. No, yo creo que, este, vamos, se está haciendo un camino, ¿no?, o sea, venimos de, y vos me vas a hacer, está hablando, después, este, me retan y no me quieren dejar, ¿no? Pero, pero, yo creo que vamos, eh, transitando un modelo de cambio, ¿no? Este, creo que venimos de muchos años, pero muchos años, eh, en picada. Y, bueno, este, aparece este hombre con esas ideas, pueden ser buenas o malas, veremos, ¿no es cierto?, dentro de un tiempo, sé que está costando, pues, nos está costando a todos, pero, este, se apunta a un cambio. Queremos cambiar, queremos vivir mejor, ¿no? Y, y yo. Y cree que este es el camino, por ejemplo. Yo creo que este es el camino, ¿no? Eh, insisto, después veremos si estamos equivocados o no, ¿no? Pero creo que este es el camino, y que es, vamos a sufrir, porque nos está costando a todos. Pero, bueno, este, hay que arreglar el país, aunque nos cueste, hay que arreglarlo, porque si lo arreglamos, vamos a estar mejor. Bueno, padre. Eso pienso. Sí, claro, muy bien, me parece muy bien, ¿no? Me parece muy bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Uno tiene derecho siempre a opinar y a pensar, se supone que estamos en un país democrático, así que eso es importante. Eh, padre, eh, tenemos también una plaquita con respecto al, eh, no sé si decirle bono, o, creo que no decía bono la placa, pero bueno, quiero verla. Sí, sí, bono, bono colaboración. Ahí está. Tiene muchos premios este, bono colaboración, me encantó, ¿sí? Sí, seis premios tiene. Ok, seis premios, bueno, que ya los hemos repetido varias veces aquí desde nuestra pantalla, el valor del número es tan solo mil pesos. Mil pesos. Que la verdad que hay que decirlo, eh, es muy accesible, muy económico. Sí, y la gente es generosa, eh, en ese sentido, este, tanto lo que, porque son premios donados, ¿no? Sí, totalmente. Más, eh, lo que la... Bien, Flamingo, la Tranquerita, bien, la Tranquerita se puso la 10, la Tranquerita tiene uno, dos, tres premios. El quinto premio de un toallón, que bueno, no se sabe quién lo donó, y el sexto premio una bufanda de chaplin o chaplin, como se dice, oh, tremendo. No somos muy finos, no sé. No, sí, los veo, los veo muy cool, los veo muy cool. Este, también, eh, Nicolás dio, este, cena. Ah, muy bien. Eh, va, cena o almuerzo, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. La persona, este, Pardo, también nos donó un acolchado. O sea, por ahí no están en esta... Pero hay más premios. En esta placa, pero hay más premios. Bueno, eso es interesante saberlo. Porque esto salió, porque lo teníamos que sacar de la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Después nos llegaron los otros premios. Pero muy bien, la verdad que la ciudad de Salto, en este sentido, siempre, la verdad que hay que destacar. Sí, con nosotros ha sido muy generosa. Sí, 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 muy solidaria la ciudad, y bueno, esto, esto lo demuestra, ¿no? El valor del número, entonces, mil pesos, se sortea el domingo once, después de misa, como pueden ver en pantalla, se va a sortear ahí mismo en la Capilla de San Cayo. En la misma, termina la misa y se hace el sorteo. Me encantó, me encantó. ¿Dónde conseguimos el bono? ¿Vamos directamente a la Capilla? Sí, directamente, me ven a mí, hay varias personas que también tienen, que son de ahí de la parroquia, pero por ahí les queda más, yo como estoy casi todo el día ahí, me queda más cómodo verme a mí. Ok, perfecto. Y después teníamos otro acto. Ok, cuente. Que no quiero que se me pase. ¿Cómo no? Que es este, la Jazz Band, Vintage. Ah, Vintage, no, Jazz Vintage Band, ahí está, Jazz Vintage Band. Vos porque sos fina, yo le digo a la gente, lo mío es la banda de Jazz. La banda de Jazz, muy bien, sí, que suena muy bien, suena espectacular. Muy bien, la verdad que agradecido a la gente de la Jazz, ellos van a actuar el día 24. Perfecto, 24 de agosto. A las 21 horas. Ok, ¿dónde? Ahí en el salón parroquial. En el salón parroquial, perfecto. La tarjeta sale de 2.500 pesos. Perfecto. Y es un lindo momento, también va a haber un intervalo donde va a haber una cantina, o sea que pueden cenar ahí directamente. Bien, completo. Choripán, pati, gaseosa, cerveza, esas tipos de cositas. Excelente. Entonces, ¿nos reitera cuándo? El 24 de agosto a las 21 horas. Perfecto. Y esto es, lo recaudado es... Todo va para la parroquia. Lo recaudado para gastos parroquiales. Excelente, excelente. La luz vino de terror, el gas también. Y bueno, mucho consumo tenemos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Entonces, nos ayuda. Bueno, está muy bien, está bien. Son eventos y acciones que suman y que además dan algo al otro. Porque digo, ofrecen un show, ofrecen una cantina y de paso estamos ayudando a la parroquia. Así que, por lo pronto, reiteramos entonces este domingo 11, ¿sí? A partir, como aquí en la pantalla, a partir de las 9 de la mañana, la procesión a pie hasta Capilla San Cayetano Verdier. A las 15 horas se va a realizar la procesión con el santo por las calles de la localidad. Y a las 16 horas se va a realizar la santa misa. No se olviden que después de la misa también tenemos el sorteo de este bono colaboración. Bueno, que se hace obviamente para apoyar la parroquia, ¿sí? Bueno, ahí tienen mil pesos. Es solamente el número, la verdad que es muy accesible, ¿sí? Padre, ¿cómo está usted? Que nos contaba un poquito fuera de cámara. ¿Está bien? Yo estoy, sí, ya el médico me dio el alta para que tenga vida normal. Estuvo 7 meses en reposo, por ahí la gente no sabe, pero estuvo 7 meses en reposo, bueno, por una cuestión de salud. Exacto. Pero hoy tiene el alta, hoy está de 10. Ya estoy, bueno, de 10 no, digamos 9 y medio. Bueno, bueno, estamos llegando al 10, estamos llegando al 10. Sí, ya se están reanudando nuevamente todas las tareas que tenía porque solamente, como no podía caminar, tenía que tener mucho reposo, se suspendió muchas de las actividades, casi todas las actividades, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no, gracias a Dios y a la ayuda del médico y el kinesiólogo. Claro, estamos. Estamos en camino, ¿no? Perfecto, perfecto. Y llegamos bien para San Cayetano, así que... Sí, vamos bien para San Cayetano. Porque hay que caminar en San Cayetano. Sí, sí, sí. Bueno, es un laburito. Así que, bueno, están todos invitados. Entonces, Domingo, padre, gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted por invitarme. Bueno. Traten de no olvidarse de mí. No, no nos vamos a olvidar, le prometemos que no nos vamos a olvidar. Nosotros vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.